¿Tenés bardas que necesitan mantenimiento y no sabes qué hacer? Tenemos una solución, no te rompas la cabeza buscando quien lo realice. Tenemos todos los equipos y herramientas para el mantenimiento de su barda. Un servicio de aplicación de pintura y soluciones de Egotera Santa Cruz está capacitado y cuenta con personal calificado y certificado para trabajo en altura. Realizamos información para vivienda, condominio, edificio, empresa, instituciones financieras para concesiones comunicarse al teléfono 329-3496. Puma, pintores profesionales.